Gracias por ver el video 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 Conforme igualmente señor Gracias la constituida por doña María Jesús Pérez Díaz Nos adherimos igualmente Gracias la constituida por doña Celestina Pires Méndez Nos adherimos señor Gracias la constituida por doña María Teresa Vargas Páramo Nos adherimos señoría Gracias y de defensa La defensa de Mohamed Bujarrá Sí, con la venia de su señoría Esta defensa que los ha propuesto A los números 6, 7 y 9 Como testigos en su día Lo que sí desea manifestar Es que su deseo es que comparezcan en una u otra ocasión Es decir, se da la circunstancia De que en el día de hoy La testigo número 6 Ha declarado como testigo Se le han efectuado una serie de preguntas tan amplias En las cuales algunas de ellas Vamos a decir que han dejado Una serie de agujeros negros Y volviendo a declarar como perito En una segunda ocasión Se le da pie a que tape esa especie de agujeros Lo que deseamos entonces Es que los testigos números 7 y 9 Si han sido admitidos como peritos Exclusivamente declaren en una sola ocasión Y con peritos Eso es la propuesta del ministerio Pues entonces ¿Y la defensa de, perdón De Mohamed Ladri Benzelan? Pues no se opone a la pretensión de las acusaciones Gracias Con la venia Falta la defensa de Rafa Tugier Que propuso al número 9 Si, con respecto al número 9, perdón Esta parte siempre Teniendo en cuenta Que pidió la citación De esta persona Porque había estado como instructor De una de las diligencias Sobrantes en el Fuego de 1916 Siempre que no haya ningún problema Que se le pueda preguntar Respecto a estos hechos De los que estuvo presente Pues no se opondría A lo solicitado por el Ministerio Fiscal Gracias Y la de Narredín Guzba Que creo que también propuso No, es al 8, perdón Estoy yo confundido Al 7, pero no se opone Bien Gracias No queda ninguna más Que lo haya propuesto Pues ahora vas a ver El Tribunal Oida a las partes Y agradeciendo de antemano De antemano La cooperación Para el buen orden del proceso Al Ministerio Fiscal Y a todas las partes proponentes Acuerda que los testigos De la lista Con números 7 y 9 No el 8 7 y 9 Que a su vez Son los peritos Números 47 y 51 Ahora veré los números Pasen solo a declarar En condición de peritos Cuando llegue la prueba pericial Por su orden Entendido Que pasan a ser peritos Del Ministerio Fiscal En primer lugar Después de la defensa Perdón De la acusación Que lo propuso En primer lugar Que si no recuerdo mal Es la de Doña Pilar Manjón Y otros ¿Verdad? Y la de la asociación De afectados Y a continuación Todas las demás partes proponentes Los testigos son El funcionario Con número 82.663 Que les recuerdo Está en el tomo 162 Parte segunda Del informe general Folio 61.132 Este testigo Pasa a ser perito Le pondrá en su momento Y está en la lista Con el número 47 Y el funcionario Del Cuerpo Nacional De Policía 17.855 Que está propuesto Como perito 51 Y que como ha expuesto La defensa De Mohamed Buharra Es cierto que tiene Alguna intervención Como instructor Del atestado Ahí se le daría La condición De testigo perito Y luego emite informes A los tomos 191 Vínculos entre Islamistas y ETA Tomo 162 Parte 2 Del informe general Y tomo 193 A 199 Que son todos Los cruces telefónicos Repito Aparece en el tomo 191 Folio 74.676 Es un informe De vinculación O de indicios Si lo hubiere De vinculación Entre terrorismo Islamista y ETA Tomo 162 Folio 161 Y 674 Y siguientes Que es la parte Segunda del informe general De la Comisaría General de Información Y tomos 193 A 199 Íntegros Que son Todas Las cruces telefónicos Informaciones Sobre intervención Telefónica Etc Gracias de nuevo Disculpe Excelentísimo señor Las acusaciones A1 A4 Y A16 En el caso Del testigo Número 8 El 13.610 También Este funcionario Ha sido propuesto Como perito En nuestro escrito Y no se ha mencionado Entonces era pues Un poco para ver Yo no lo he encontrado En la lista Tráigame la lista De peritos otra vez Parece que sí Que es el perito Número 50 Pero tráigamela Por favor Gracias Guarden silencio Por favor En efecto El perito Perdón El testigo Funcionario Del cuerpo Nacional De policía 13.610 Aparece Como perito Número 50 Esta Lo digo Para que puedan Revisarlo Es el tomo 98 La referencia De su intervención A los hechos Folio 32.365 Y siguientes Que es un informe De la unidad Central de inteligencia Que reza Si atestado Número 37.362 De fecha 5 de enero VGA Roberto Por favor De 5 De enero Con la venia señor Efectivamente El inspector El inspector jefe Con número 13.610 Ahora comisario No solo participa En este informe Sino también En el informe general En todos los aspectos Que están propuestos Tanto por La inspectora Que ha depuesto Esta mañana Como los otros Como los otros funcionarios Que pasarían A ser ya peritos Con los números 47 y 51 Por lo que Hacemos de nuevo Extensivo La petición anterior Para el ministerio fiscal Puesto que este comisario Tendría que prestar Declaración En su caso A partir del lunes Puesto que nos dijeron Que estaba fuera de Madrid En esta fecha Así es que El ministerio fiscal Informa en el mismo sentido Que hace suyas La pericial Y que le ponga como tal Muchas gracias Este testigo Como saben ustedes No estaba citado Para hoy Estaba para el lunes Por eso no se ha dicho nada Pero está en la misma situación Como han oído El ministerio fiscal Y hace diversos análisis De documentación Sobre TESA y MAN Social limitada Y otros ¿Alguna parte se opone A que sea Recibida declaración Como perito Número 50 Es decir En su momento procesal Y por lo tanto Pasando a ser pericial Del ministerio fiscal En primer lugar Bien Por lo tanto El funcionario Con número 13.610 Señores auxiliares Den instrucciones a secretaría Para que no se le convoque Para el lunes Y que ya será llamado En su momento Muchas gracias de nuevo a todos Que pase el funcionario Del cuerpo nacional de policía Con número profesional 79.858 Testigo número 10 De la lista del tribunal ¡Gracias! 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 Buenos días Buenos días Por favor silencio Vamos a continuar Comparece usted En calidad de testigo ¿Jura o promete Decir la verdad? Sí, juro ¿Sabe que si faltar El juramento o promesa Que acaba de prestar En este caso Juramento A las obligaciones Que implica ese juramento Podría incurrir En un delito De falso testimonio En causa criminal Castigado Con pena de prisión Multa Y asesoría De inhabilitación ¿Hay alguna circunstancia Relación o condición Que cree usted Que puede impedirle O dificultarle De decir la verdad? No ¿Tiene usted algún tipo De relación personal Comercial o profesional Excepto evidentemente La policía Con alguno De los procesados Abogados presentes Ministerio fiscal Abogacía del estado O el tribunal? No ¿A qué escala Pertenece Y qué categoría Profesional tiene? Por favor Escala básica Segunda categoría Y soy oficial De policía Gracias Conteste por favor A las preguntas Del ministerio fiscal En primer lugar Con la venia ¿Qué intervención Tuve usted El día 11 de marzo De 2004? En relación Con los atentados Terroristas Con resultado De muerte Cometido en Madrid Fui comisionado El día 11 de marzo De 2004 A las 10 y media Junto con otros Tres funcionarios más De la brigada Provincial de Información A la población De Alcalá Porque se había recibido Una llamada En la brigada Provincial de Información Por parte de la comisaría Local de Alcalá Diciendo Que había un testigo Que afirmaba Que podía haber Una furgoneta allí Que podía Haber intervenido En los atentados Perdón Usted pertenece A la brigada Provincial de Información De Madrid Sí Y dentro De la brigada Provincial de Información ¿A qué grupo? Al grupo de ETA ¿Al grupo? De ETA Madrid ¿Dada su Una especialidad Dentro del grupo? Ninguna Ninguna Pero usted Principalmente Se dedicaba A la investigación De atentados Relacionados Con la banda Terrorista ETA Exactamente Se le comisiona A desplazarse Alcalá de Henares Sí En las inmediaciones De la estación Sí ¿Qué es lo que ve exactamente Y por qué interviene allí? Pues Puesto que estaba comisionado Por mi jefe de grupo Llegamos allí Hacia las once Más o menos Y estaba acordonado A la calle infantil Y estaba ya acordonada En la zona Por efectivos De policía nacional Y de policía municipal Y allí El jefe Del grupo De información De la comisaría De Alcalá Nos informa De que existe Un testigo Que dice Haber visto Bajarse De un vehículo Que estaba estacionado En frente A tres individuos Con Con bufandas Con gorros Y con mochilas Y además Que ese vehículo Seguraba En los servicios De informática De la dirección general De la policía Como sustraído El 28 de febrero Del 2004 ¿Qué es lo que hicieron Ustedes Ante esta ¿Estaba acordonada Allá la zona Cuando ustedes llegaron? Exactamente Estaba completamente acordonada Y con el perímetro De seguridad Que establece La circular 50 ¿Usted se acercó A la furgoneta Que anteriormente Nos ha manifestado? Sí Después de haber hablado Con el jefe Del grupo De información Yo me acerco A la furgoneta Y realizo Una inspección ocular Externa De la misma Esto es Miro a través De los cristales El interior Del habitáculo Busco Un elemento De suficiente Entidad Que pueda Albergar O ocultar Un artefacto Explosivo Miro El exterior De la furgoneta A ver Los signos De forzamiento Que tiene Y compruebo Las placas De matrícula Prácticamente Hago eso Pero Desde el exterior Todo Usted Usted En la declaración Tanto Ante la brigada Provincial De información Realizada Sobre las 14 horas Del día 11 De marzo Como posteriormente La declaración Que efectúa Ante el juzgado De instrucción Número 6 De la audiencia Nacional Dice que Comprobó Que la furgoneta No se daban Los elementos Exteriores Identificativos Respecto De la materia De la que es Especialista ¿A qué se refiere Exactamente? Bueno Y me refiero Al Al modus operandi Que tiene Que tiene ETA Que yo no lo vi En ningún momento Que se hubiese Producido Allí ¿A qué se refiere Exactamente? Bueno Me refiero A A las matrículas A A los signos De forzamiento Me refiero A que A que podría Albergar Un artefacto Explosivo Para borrar Todas las huellas Posibles Que Hubiese En el vehículo ¿Usted Este examen Lo realiza Antes De De la inspección Que realizan Los guías Canino O posterior? Sí, antes Antes Es lo primero Que realizo Al llegar al lugar Como marca el protocolo Habla de usted De las matrículas ¿Qué Particularidad Presentaba La matrícula? ¿Perdón? Que si presentaba Alguna particularidad En las matrículas Ha dicho usted Que se fijó En las matrículas Sí No Precisamente Eso No presentaba Ninguna particularidad Eran Eran las originarias Del vehículo ¿Usted vio Que fue examenado Por los guías Canino? Sí Sí, sí Lo vi ¿Entró alguno De los perros Dentro De la furgoneta? Sí ¿Cuántos perros? Que yo recuerde Entró uno Primero Hicieron Un acercamiento Una aproximación Con el Con el perro Al vehículo Y después de dar Un resultado negativo O sea Que no Que no detectó Ninguna sustancia Explosiva Un funcionario Ajeno A los de la Brigada Provincial De información Apalancó El portón trasero De la furgoneta Y entonces La pudo abrir Y entrar Un perro Por lo menos Un perro Que es lo que vi yo ¿Usted a sí mismo Se encargó De comprobar En las inmediaciones Si había Otros testigos Si había Cámaras De vigilancia En las inmediaciones? Sí Después de De que los perros Hubiesen hecho Su labor Junto con los guías Caninos El responsable Del equipo nuestro Que estábamos allí Me encomendó Buscar testigos Entre los vecinos Y los comerciantes De la zona Así como Hablar con Con el testigo Que había Que había Señalado La furgoneta Como Como que se había usado El portero De la finca El portero De la finca Sí ¿Usted condujo A esta persona A la Brigada Provincial De Información De Madrid Para tomarle Declaración? Sí Junto con Con un inspector En prácticas Y otro funcionario De la comisaría De Alcala Volviendo de nuevo A la furgoneta Usted ha dicho Que la examinó Externamente Para ver si había Algún indicio Que pudiese Identificar Algún elemento De la que usted De lo que usted Reconoce más Que es El modus operandi De la banda Terrorista ETA ¿Ese vehículo Tenía Cristales Transparentes Todo Todo El habitáculo Todo No Era Por detrás De la ciga ¿Y usted Podía ver Lo que había En el interior? Yo pude ver Lo que pude ver Solo A través De los cristales Hasta donde Me llegó La vista Y no había Ningún elemento Que interceptase Mi visión Por eso Por eso También Se llama Guía Caninos Y Atedas Porque Porque La inspección Ocular Exterior No era suficiente Para Para aportar Las medidas De seguridad Que Tenía que tener Bien Por favor Explique ¿Qué cristales O de qué cristal Era Desde la que usted Mira De la frontal De la lateral Frontal Delantera Miro Desde la parte Delantera Hacia el interior Del vehículo Y miro también Por los dos Laterales El del piloto Y el copiloto Lo demás Es ciego Lo demás Creo recordar Que es ciego Gracias Continúa Señora No Por último Si ratifica Sus declaraciones En el sentido De que Usted Manifestó Que no se daban Los elementos Exteriores Identificativos Respecto de la materia De la que es especialista ETA Si No hay más preguntas Gracias Gracias La acusación Constituida Por la asociación De afectados Del terrorismo 11 de marzo Tiene la palabra 11 de marzo Afectados del terrorismo Sí Excelentísimo señor Con la venia ¿Usted podría haber observado Lo que había debajo del asiento Desde esos tres lugares Que dice que miró? No Ninguna pregunta más Señora Gracias La asociación La asociación de ayuda A las víctimas Del 11 de marzo Tiene la palabra Con la venia Señor presidente Dice usted Que un agente Ajeno a la brigada Provincial Abre la puerta Trasera Y se introduce Un perro De los días Caninos En el momento En que se abre Ese portón Trasero Trasero Perdón Y entra El perro ¿Usted En qué situación está? ¿Está en la parte Trasera de la furgoneta? ¿Usted observa Cómo entra el perro En la furgoneta? Sí Pero estaría Como a unos 10 metros Por medias de seguridad ¿Usted observa El interior De la Podría observar El interior De la zona de carga De la furgoneta Desde donde se encontraba? No podría apreciar Todos los elementos Que hubiese dentro ¿Usted vio algo En la zona de carga? ¿Desde donde estaba? ¿Cuando abrieron La furgoneta? No No aprecio nada ¿Usted observó Que el perro Que entraba En la furgoneta Tuviera que esquivar Algún objeto? No No hay más preguntas Señoría Gracias La asociación De víctimas Del terrorismo Avenida de la sala Tuve usted noticias De la existencia De cubrir A otros coches Sospechosos Relacionados Con el atentado Perdón Es que no Le he oído la pregunta Sí Que si En la inspección ocular Que usted hizo Que si tuvo usted Alguna noticia De cubrir Algún otro coche Sospechoso En los alrededores No Únicamente nos habían señalado Ese vehículo Y ninguno más Ninguno más ¿Quién le dio las órdenes Para que se marchara de allí? El responsable del equipo En ese momento El inspector El inspector 80447 Es el que nos indica Que tenemos que trasladar Al testigo Porque voluntariamente Va a comparecer En la sede De la brigada Provincial de información Sí ¿Quién se quedó de guardia? Pues Nos fuimos Dos El inspector En prácticas Y yo Con lo cual Quedó El responsable Del equipo Y otro inspector Que estaba Comisionado En la brigada Provincial de información Ni más preguntas Gracias La acusación Constituida por Doña Pilar Más Juan Gutiérrez Y otros Tienen la palabra Sí Con la media Señoría Una sola pregunta Manifestó usted Que el portero De la finca Le había Dicho Que sobre las siete De la mañana Había unas personas Con aspecto sospechoso Y portando una mochila O unas mochilas Sí ¿Cuántas personas Vio El portero Cuántas personas Le indicó Que se bajaron De la furgoneta Él Él manifiesta Que tres Y que le llamó La atención Porque llevaban Las caras cubiertas Sí Llevaban gorros Y bufandas Y por lo visto La temperatura Que hacía A esas horas De ese día No era Para ir Tan abrigados Como iban Y que Y que portaban Una mochila O dos mochilas ¿Cuántas mochilas Sabe usted? Recuerdo Que hablaba De una mochila No No recuerdo Si Si había más mochilas Pero sí que En algún momento Dijo que una mochila Y usted también Se preocupó De rastrear O al menos Preguntar O vigilar Si alguna cámara De seguridad próxima Había podido Captar algún movimiento Sí Incluso Incluso Con el Con el responsable Del equipo Nos acercamos A la estación De Renfe A ver Si Tenía cámaras Si poseía cámaras Y efectivamente Había cámaras Pero el sistema De grabación Estaba anulado Con lo que Esas cámaras Solo Se podía apreciar La visión directa Pero no Pero no se grababa En cinta Muy bien Muchas gracias Gracias La acusación Constituida Por don Roberto Barroso Anunciba Y otras Nos adherimos A las preguntas Ya formuladas Señoría No vamos a hacer Ninguna nueva Gracias La constituida Por doña Ángeles Pedraza Por terreno Señoría Una pregunta Solo ¿Ustedes realizaron Un recuento De los vehículos Que estaban Alrededor de la Cangut? No ¿No realizaron Ustedes Como es habitual Un reconocimiento De todos los vehículos Que O lo comunicó Alguien Para que lo hicieran? No Cuando llegamos allí El dispositivo De seguridad Ya estaba montado Por la policía De Alcala Y por la policía Municipal De Alcala ¿Y no tuvo Conocimiento De que alguien O algún compañero Suyo Le dijera Que había Algún vehículo Sospechoso? No No tuve Conocimiento Ni de ningún Compañero Ni de ninguno De los posibles Testigos Con los que hablamos ¿No hay más preguntas? Gracias La constituida Por la acusación Constituida Por don Mario Pelicari Giraldini Doña Remedio López Osa Ninguna pregunta Excelentísimo señor Gracias La constituida Por don Isabel Pinto Libramiento Con la venida Excelentísimo señor Buenos días Señor inspector Vamos a ver Quisiera Que nos dijera ¿Cuáles eran Los elementos Diferenciadores Que le hicieron Pensar Que el El vehículo Allí colocado No podía haber sido Puesto por la banda Terrorista ETA Le repito Que los Signos De forzamiento Las matrículas Las placas De matrícula El que no Albergase Ningún En principio Ningún Artefacto Explosivo Eso Me lleva A pensar Que no Que no ha sido ETA La que ha usado Ese vehículo Pero en ningún Caso Me llega A ninguna Conclusión De que ese vehículo No haya intervenido O si haya intervenido En los atentados Que se produjeron Aquella mañana ¿Usted Revisó Los bajos De ese vehículo? Sí También También mire Los bajos Del vehículo ¿Cómo ¿Cómo puede Usted Determinar Con una simple Inspección Ocular Que una placa De matrícula Es la real O es la falsa En un vehículo? Pues porque Se correspondía Con la originaria Del vehículo El 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 soporte Era Era No estaba Manipulado Con la cual Yo Yo creo Que esa Placa Es Es verdadera Ya lo que le Pregunto es ¿Cómo sabe usted Que es la originaria? O sea Esto Lo que usted dice Lo hemos entendido Pero lo que dice El señor letrado Que por qué sabe usted Que es la originaria ¿Qué comprobación hace? Pues Veo que Que el troquelado Es real Que las placas La base De la placa Tiene su numeración Y Y con esos datos Yo Yo doy por buena La placa Pero no Llamas por radio Y comprueban Que ese vehículo Se corresponda Con esa placa Sí Sí Y ya Ya nos había informado El El jefe De la La Del grupo De información De la Comisaría de Alcalá Que figuraba Como sustraído Esas placas Con ese vehículo El 28 de febrero Del 2004 Usted Usted Cuando hace La inspección Ocular Se acerca Al vehículo Y Lleva algún Tipo de protección O de medida De prevención Se toma algún Tipo de medida De prevención De que ese vehículo Usted En principio No sabía Si tenía Un explosivo Es normal En la actuación Policial En el protocolo De actuación Que una persona Se acerque A un vehículo Sin saber Si hay dentro Un explosivo Activado Pues la verdad Sin dudas No me acercaría No me acercaría No me acercaría O inmediatamente Me retiraría Y se procedería Como se procedió En aquel momento Se llama después A guías Caninos Y a Tedas Usted ¿Usted En el vehículo Cuando le inspeccionó Tuvo algún Tipo de ángulo Muerto En el cual No llegara A ver Lo que había Dentro Es decir Si Si Entonces ¿Cómo pudo Determinar Que ese vehículo No tenía explosivos? No, no Es que yo no Determiné Que no tenía Explosivos Entonces A mí me pareció Que no tenía Explosivos De entidad Suficiente Como Para destruir Ese vehículo O producir Un daño En En los alrededores Ninguna pregunta más Señoría Muchas gracias Gracias La acusación Constituida por Doña Angélica María Geria Cortés Y su hijo menor de A Por la BNL Excelentísimo señor Muy brevemente En esta ocasión Se actuó De alguna forma Distinta A alguna otra De las que usted ha intervenido O se actuó Como siempre Se actuó Como marca El protocolo Digamos una cosa Finalmente Después de Haber Tomado Después de haber Establecido Usted Que inicialmente Podía descartarse Que fuera Un coche De los utilizados Por ETA Ustedes continuaron En todo caso Realizando Otro tipo De investigaciones Porque no Abandonaban Esa hipótesis ¿No? Si, si El 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 hecho De que Yo Opinase De esa forma Eso Eso no quiere decir Que no se vaya A seguir Una línea De investigación U otra Para eso Hay un responsable Y hay un instructor De la causa Que es Quien Quien encamina Las investigaciones Y quien se forma Su propia convicción Y dependiendo De como Como Se desarrollen Los hechos Las investigaciones Se realizan Por un lado O por otro Pero usted Continúa Recibiendo Instrucciones De investigar Al respecto Después De eso Claro Yo estuve Buscando Testigos Estuve Buscando Cámaras Y después Se me ordenó Que Que trasladase Al Al portero De la finca A la A la A la sede De la Brigada Provincial De información Para oírle En declaración Recuerda usted Si el portero De la finca Les dio Alguna Más allá De la Vestimenta Algún tipo De descripción De origen De las personas Que él Identificó Además De la Vestimenta Si Dio Dio También Alturas Y Creo Recordar Que Que poco Más No No pudo Identificar De dónde Provenían Esas personas No Pues En un principio Él decía Que eran Que eran De los países Del este Pero luego En la comparecencia Que se le toma En ningún momento Lo Lo dice No hay más preguntas Señoría Gracias La acusación Constituida Por don Guillermo Pérez Sánjate Con la venida Señoría Una tierra Se efectuada Por el Ministerio Fiscal Y el compañero Que me ha precedido Gracias Gracias La constituida Por doña María De la Universidad López Casado No hay preguntas Señoría Gracias De la constituida Por doña María Isabel Ruiz Borrallo Con la venida De la sala Por la acusación 13 y la 17 También Una única pregunta Es si su jefe De grupo Compartía El criterio Que usted Ha mantenido En cuanto a que No se daban Las líneas De actuación De ETA Y si le consta Que este informó En este sentido A la superioridad Nada más No A mí en ningún momento Me dijo Lo que él pensaba Ni si había informado O no había informado Gracias No recuerdo No recuerdo Lo que había dentro De la furgoneta Recuerdo que había muchas cosas Y que estaban revueltas No, si digo concretamente En el salpicadero No No recuerdo ese dato Nada más Señoría Gracias ¿Alguna otra acusación Que no haya propuesto Al testigo? Antes de pasar a las defensas Volviendo a lo de las placas Ha dicho usted Porque considera Que la placa No era real Porque comprobó El propelado Porque la base Estaba bien Etcétera Y que además Comprobaron Que se correspondía El vehículo Marque modelo Con esa placa Eso excluye O en su opinión Como experto Excluye la posibilidad De doblar la placa Es decir De usar una placa De un vehículo De igual marca Y modelo Pero distinto Lo que ustedes llaman Doblar la placa No falsificarla Sí En principio sí Porque Si doblan una placa Se doblaría De una que no De un vehículo Que no estuviese sustraído Y por esa razón Lo descarto usted Exactamente Gracias Las defensas Por favor En primer lugar No, no hay ninguna Defensa proponente Por el orden Que tengan ustedes Por conveniente ¿Alguna defensa Quiere preguntar algo Al testigo? La defensa De la chica Con la dueña De la sala Buenos días Señor inspector Bueno Usted acabó Declarar lo siguiente Que según Según usted Ha visto El vehículo De gangú No ha tenido No ha tenido Cantidad suficiente De explosivo Para poder provocar Daño a los Aviadores ¿Cómo usted sabe Que cuantía Es suficiente O ¿Cómo sabe Dónde podría estar Cuando no Ha visto Por ejemplo Debajo de los Asientos? Claro Seguramente Debajo de los Asientos No hay Espacio suficiente Para albergar Un explosivo Que pudiese Producir ese Daño Puede haber Un explosivo Pequeño Podría haber Pero No uno Que Como los De las vías El atentado Que se había Producido Por la mañana Ni para Destruir En su totalidad En su totalidad El vehículo Como para Para que no Hubiese Pruebas Ni vestigios Bien Señor Usted acaba De declarar También Lo siguiente Uno de los Guías caninos O algún otro Compañero vuestro Ha venido Arrancado Literalmente La ceradura Como usted sabía Que no tenía Alguna Alguna Tramba La Como no podía Verlo En principio Un perro Es el que se aproxima Y Y hace Su trabajo El perro No detecta Nada Con lo cual Eso se lo tienen Que preguntar A los guías Caninos Por qué Proceden así De todas formas Usted ha estado En lugar de los Hachos Sí Sí, claro Señor Letrado Por eso está aquí De testigo Ya lo he explicado Vuelvo a repetir Una vez Que el guía Canino No detecta Nada Entonces El compañero Vuestro Provee Actuar De arrancar Literalmente Así De claro La puerta Y abrirle La furgoneta ¿Es así? Sí Debió de ser así No hay más Preguntas Gracias Gracias ¿Alguna más? Bueno La sala La defensa Llamar Zogan Y base De rayón Cuando usted Ojeó Dentro De la furgoneta ¿Tocó el radio de casete O sacó alguna cinta Del radio de casete O estaba por ahí Encima O de ese picadero Nunca En ningún momento Accedí Al habitáculo De la furgoneta Fue todo Exterior ¿Y esas cosas Que vio usted Por ahí ¿Dónde las vio? Dentro De lo que ha comentado Antes Dentro de la furgoneta Pero Yo ahora mismo No puedo Decirle Ni en lugar exacto Ni nada Porque No fueron significativas Para mí En ese momento De la investigación Luego Como sabíamos Que cualquier vehículo Que esté implicado En un Atentado terrorista Tiene que ser La comisaría general De policía judicial Quien Haga La inspección Técnico Policial De la misma Con el Inventariado De las cosas Ya Y su pertinente informe Que eso ya daría Una línea de investigación U otra Pero había que esperar A todo eso Pero supongo Que echaría un ojo A la parte de atrás De la furgoneta Para asegurarse De alguna manera Más Más pacientemente De que no existía Ningún peligro De artefacto Como ha dicho antes No Yo confié En todo momento En En Los días Caninos Y sus perros La pregunta Hay que entenderla Si usted Accedió A la parte Atrás De la furgoneta No Yo no accedí A A ninguna parte Del habitáculo Del vehículo Cuando usted Comenta Que fue A la estación A preguntar Por las cámaras De grabación ¿A quién le pregunto Por las cámaras? Yo Yo hablé Con Con Alguien De la estación Que no puedo concretar Quien Y tengo constancia Que El jefe Del equipo Habló con el jefe De estación De De Renfe De esa estación Y a ustedes Dijeron Que el sistema Estaba Anulado Pero las cámaras Funcionaban El sistema De grabación No funcionaba ¿Y las cámaras Estaban? Las cámaras Lo que Lo que Recogían Era lo que Se estaba Produciendo En el momento Pero esas imágenes Luego ya no Ya no se guardaban En ningún soporte ¿Preguntaron a ustedes Si Si aquello era normal O si me sucedía O era algo Extraño Del día? Yo no pregunté nada Una pregunta Gracias ¿Alguna defensa más? Si Con la venida De la sala La defensa De Rafa Tujier Buenos días Mire Para preguntarle Usted Nos ha informado Aquí Respecto A unos comentarios Que le hizo El señor Portero De la finca De que En un primer momento Le había parecido Ver que eran Personas De origen De países Del este Esta información Usted Se la Se la comunica A sus superiores Oficialmente No Luego El El testigo Comparece Voluntariamente Se le toma Declaración Y el Y el Dice lo que dice Si pero Usted A los efectos De la investigación No Para A efectos De que se pueden Detectar Contradicciones No lo pone En ningún momento Luego Incluso a posterior Y En comunicación De sus autoridades Policiales Superiores Para hacer ver Que bueno Que hay algo Que difiere Entre lo que Él ha manifestado Ha declarado ahí Y lo que le dijo A usted En un primer momento Yo Oficialmente No hago nada De eso No hay más preguntas Muchas gracias Y oficiosamente Y oficiosamente Yo Yo creo que Tampoco A lo mejor Con algún compañero Del mismo grupo A lo mejor Hice algún comentario Pero Pero Que En estos momentos No soy capaz De recordar Gracias ¿Alguna defensa más? Ha concluido El programa Previsto Para la mañana De hoy Se interrumpe La sesión Hasta las 4 de la tarde En la que Será interrogado El testigo 11304 Testigo protegido Está también previsto Señores letrados Por favor Guarden silencio Señores letrados Está también previsto Que en su caso Puedan declarar Hasta el número 14 Hasta el número 13 De la lista Buenas tardes Gracias Gracias